Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres conocer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ser perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, que aunque intente no No basta querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré No regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ser perdedor Que imagina que, que imagina que ya no existo yo Queda claro que, aunque intente no No basta querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrema Lo sé, ya me дорomeno Lo sé pero Lo sé, ya me enteré Lo sé, ya me enteré Pero ya me enteré La verdad es que me quedo Lo sé Lo sé Lo sé CC por Antarctica Films Argentina